Ya, Vicente, corta la... No, no, porque te echaba de menos, quería verte un ratito, ¿qué tienes? Pero no, Vicente, ¿qué quedaba? Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito, flaca, porfa, uno bueno, ¿ya? Ya, no, pero es que... Ya, eres tonto, te decís, hay que verlo enojar. Ya, flaca, perdona, pero es que, no sé, este ambiente, ver a tu mamá casándose, ahí como que me... me pasan cositas, pues, me inspiro. Yo se me ocurrió ni idea. Flaca. ¿Qué está diciendo, Vicente? Flaca. Ya, no, no, párate. Flaca, tu María y el honor. Vicente, cortala. Escúchame. No, 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 Vicente, para, para, Vicente, para, Vicente, para, ya siento, párate. Mírame. Tu María es el privilegio. El enorme privilegio. De darme un besito. Un lengua, uno, uno, ya. Ya, pronto, ya sé que... Flaca, pero no te vayas, oye, espérate. Ay. La semilla es el privilegio. Ya, no, no, no. La semilla. ¡Mírame. Te llevar todo... ...